Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci La cara es el espejo del alma. Necesitaba un modelo para pintar la cara de Jesús. Estaba haciendo un cuadro de la última cena de Jesús con sus discípulos para un convento de Milán. Salió a la calle y encontró un joven con un rostro luminoso, recio y viril, a la vez tierno y dulce. Lo escogió para su cuadro. Un año más tarde tocaba pintar a Judas. Fue a los tujurios y tabernas y notó en la cara de un joven inquietud, dureza, tristeza. Este me vale, pensó. Lo invitó y llevó a su estudio. Cuando el joven contempló el cuadro, se le cayeron unas lágrimas. ¿Qué le pasa? Preguntó el pintor. Es que yo soy el que le sirvió de modelo de la cara de Jesús hace un año. Revolución en el mundo de los cosméticos. Un espíritu bello hace un rostro bellísimo. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga. Gracias. 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 Gracias.